que adoramos, que adoramos y Cristo 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 que adoramos Cristo te adorando, Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Cristo te adorando, Cristo mi Señor, tú eres santo. Cristo te adorando, Cristo mi Señor, tú eres santo. Cristo te adorando, Cristo mi Señor, tú eres santo. 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 Cristo mi Señor, tú eres santo.